Todos tenemos una frase. Una que nos inspira, nos mueve, nos invita a superarnos. La nuestra es, seamos diferentes. Y solo funciona si la construimos juntos. Seamos diferentes y atrevámonos. Es simple. Online. Sigamos transformando juntos la forma de usar tu plata. Seamos diferentes y hagamos el mundo para todos. Seamos diferentes y lancémonos juntos con tus ideas. Para que no solo sea una frase más, en BCI te escuchamos, innovamos, creamos y te invitamos a hacer juntos tu vida más simple. BCI. Seamos diferentes.